Personal perteneciente al Grupo de Protección a la Infancia y a la Adolescencia en el Departamento del Cesar conmemoró el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes a manos de grupos armados y al margen de la ley. Esta actividad de sensibilización tiene como objetivo la difusión y el conocimiento de la problemática de esta comunidad en el que se hace un llamado a la reflexión y a la acción sobre la vinculación de los niños a los grupos ilegales, donde se trabaja por respaldar la garantía de los derechos y la prevención de su vulneración, generando rechazo a la misma. A través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, invita a la conmemoración del Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes. Acuérdate que este flagelo es el que más afecta a nuestros niños. De igual forma, se convoca a la comunidad en general y a las autoridades administrativas como el señor gobernador, alcaldes municipales, procuradores, defensores del pueblo, personeros, directores de centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, grupos juveniles, organizaciones sin ánimo de lucro y líderes comunitarios, los cuales se concentrarán en los principales parques o plazoletas de cada municipio, esto con el fin de realizar esta campaña de manera general en esta zona del país. Mi nombre es Vicente Linero, soy coordinador de High School del Colegio Colombia Inglés. Siempre el colegio está presto a estar muy dedicado a este tipo de actividades que las entidades les están brindando al servicio de la comunidad. Para nosotros es de mucha satisfacción que ustedes hayan puesto los ojos en el Colombia Inglés. Siempre a la orden y con los brazos abiertos los estaremos recibiendo para apoyar todas las campañas que ustedes organizan en bien de la juventud. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Íquenos en las redes sociales, instagram y facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dulces momentos. Gracias por ver el video.